En el día del maestro, Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno tiene el compromiso de no maltratar a los profesores como lo hizo en el sexenio pasado la otra administración. Otra vez rompió con la veda electoral y difundió sus logros de gobierno en apoyo a estudiantes y en apoyo a escuelas. ¿Le valió exactamente lo mismo? El sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada reforma educativa para ningunearlos, desprestigiarlos, culparlos del atraso educativo de nuestro país. No avanzamos porque estaban abandonadas las escuelas, no se avanzaba porque no se ayudaba con becas a los estudiantes.